Vamos a derivar la raíz cuadrada del logaritmo natural de 2x menos 3 Para derivar una raíz cuadrada utilizamos esta fórmula En nuestra fórmula aparece una v v va a ser igual a lo que aparece dentro de la raíz es decir, v es igual a logaritmo natural de 2x menos 3 Sustituimos en nuestra fórmula En lugar de escribir v con una comilla vamos a escribir logaritmo natural de 2x menos 3 con una comilla y en lugar de escribir 2 veces raíz de v ponemos 2 veces raíz de logaritmo natural de 2x menos 3 Esta comilla de aquí significa que hay que derivar esta parte de aquí adentro es decir, derivar logaritmo natural de 2x menos 3 Para derivar un logaritmo natural usamos esta fórmula En este caso aparece también una v pero la v es el argumento del logaritmo natural es decir, la parte que aparece entre paréntesis delante del logaritmo natural V es 2x menos 3 Entonces sustituimos en nuestra fórmula y colocamos lo siguiente 2x menos 3 con una comilla dividido entre 2x menos 3 sin comilla así como nos dice la fórmula y la parte de abajo simplemente la escribimos igual esa no hay que hacer nada Ahora, tenemos en nuestra expresión otra vez una comilla así que hay que derivar la parte que está dentro del paréntesis derivada de 2x es 2 y derivada de menos 3 es 0 así que nos queda 2 sobre 2x menos 3 sobre 2 veces raíz del logaritmo natural el resultado no hay que dejarlo de esta forma siempre hay que dejar el resultado ya sea como una fracción o ya sea como una sola expresión entera sin fracción en este caso para hacer eso vamos a tener que poner un 1 abajo y realizar la regla de herradura siempre que tengamos una fracción arriba o una fracción abajo de otra fracción hay que hacer regla de herradura la regla de herradura recordemos que consiste en multiplicar el número de hasta arriba por el número de hasta abajo es decir 2 por 1 lo cual nos da como resultado 2 y luego es multiplicar las partes del medio 2 por 2x menos 3 por raíz simplemente lo dejé aquí indicado 2 por 2x menos 3 por la raíz este 2 que está aquí arriba multiplicando y este 2 que está dividiendo los podemos cancelar y nos quedará arriba un 1 porque ya aquí arriba no queda nada más así que ponemos un 1 y la parte de abajo nos queda igual pero sin el 2 este de aquí es el resultado de nuestra derivada ahora intenten ustedes derivar la raíz cuadrada del logaritmo de base 2 de 5x menos 1 para derivar un logaritmo de alguna base se utiliza esta fórmula donde la A que aparece aquí es la base en este caso el 2 intenten ustedes utilizar esta fórmula para realizar esta derivada y en el próximo video les muestro el procedimiento si les gustó el video den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia